El fuego consumió todo al interior de este inmueble de cuatro pisos ubicado en la cuadra 22 de la avenida Nicolás Arriola en La Victoria, a unas cuadras del mercado mayorista de frutas. Bueno, como ustedes pueden apreciar, se trata de un incendio de grandes proporciones. De acuerdo a la clasificación que nosotros utilizamos, es un código 3. Las lenguas de fuego se podían ver desde varios kilómetros a la redonda. Incluso las explosiones captadas desde lo alto de un edificio reflejaron la magnitud del siniestro que afectó a la fábrica de llantas de la empresa Representaciones Tecnimotors, que además funcionaba como almacén. Este tipo de almacenes contiene productos inflamables. ¡Ay, Dios mío! ¡Me está explotando! Sí, déjame verla. Bueno, el comandante nos acaba de abandonar, está corriendo hacia el lugar y ha sido una explosión bastante fuerte. Están pidiéndole a la gente que retroceda acá. Los más de 200 trabajadores que lograron escapar a tiempo retiraron una gran cantidad de llantas que se guardaban en el primer piso, pero que generaron un humo tóxico de color negro que incluso cubrió el sol que brilló con fuerza sobre la capital. No se sabe, o sea, no sabemos. La única que vamos a estar en el quinto piso es que hemos salido a la junta. La falta de agua fue una constante que perjudicó el trabajo de los bomberos voluntarios. Las explosiones de los balones de acetileno dejaron varios heridos, entre ellos precisamente dos bomberos. Más de 150 bomberos y 30 unidades han llegado para combatir este incendio que ha consumido por completo este inmueble. El fuego se tornó incontrolable y los vecinos fueron evacuados de la zona. Nosotros vivimos acá, en esta zona urbana, en la urbanización San Pablo. Esto también es culpa del alcalde por permitir y dar permiso a estos señores que tienen material químico. La temperatura alcanzó los mil grados de calor, lo que produjo que una pared lateral del cuarto piso del almacén colapsara. Mil grados, muy bien, pueden saber. ¿Esto puede hacer que la estructura colapse? Sí, en la medida en que transcurra más tiempo y estén expuestos los elementos estructurales de la edificación, sí hay ese riesgo. Varios heridos por quemaduras de primer grado fueron atendidos en el lugar y dos derivados a un establecimiento de salud. Se desconocen las causas que originaron el incendio que dejó inhabitable este edificio, sin víctimas fatales que lamentar, pero sí una terrible contaminación ambiental.